Bueno, hoy tenemos a Carlos Sobera, un periodista digital. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Lo primero que queríamos hacer es felicitarte por tu regreso a Antena 3, por los buenos datos que está cosechando Atrapa un Millón. Y, no sé, ¿te esperabas la repercusión que ha tenido el concurso? No, la verdad es que no, porque el formato es muy bueno, el concurso está muy bien. Pero los concursos en Prime Time hace ya mucho tiempo que no se emitían. Bueno, no se emitían no porque no funcionaban, sino porque hay tanta pasión por la ficción, por reality, por el corazón, que estaban como desterrados. Entonces, de repente, volver con un formato así en Prime Time a mí me parecía muy peligroso. Y, claro, porque además todo lo nuevo, aunque al principio la gente lo vea por ver, que es lo que aparece por primera vez, luego tiene que fidelizar y eso siempre es una carrera a medio plazo, a medio fondo. Entonces, dije, vamos a sufrir. Y no, no hemos sufrido. Con lo cual, la verdad es que estoy muy sorprendido, si lo confieso. Y, bueno, no sé si sabes que hay gente que incluso se ha alegrado de tu éxito, no ya porque sientas hipatía por ti, que también... Que, de hecho, no la sienten. Que no, sino porque también, bueno, estás en un concurso que ha conseguido batir a esos programas del corazón que hasta ahora parecía que no tenían rival. Bueno, la verdad es que Sálvame es un producto muy consolidado en la banda diaria y en el Prime Time, porque de lunes a viernes por las tardes también son líderes. Y los viernes lo eran hasta que llegó Atrapa a un millón y la verdad es que la lunes Atrapa a un millón. Y sí, hombre, está bien porque, a ver, dos cosas. Una, demuestra que el público tenía ganas de ofertas diferentes y que está dispuesto a aceptarlas. Y, dos, está bien porque las cadenas yo creo que ahora tienen que abrirle la puerta a otro tipo de formato de entretenimiento. Antes existía una especie de miedo absoluto a poner concursos o cualquier formato que no fuera reality, corazón o ficción. Yo espero que ahora las cadenas se abran y tengamos una oferta más diversa. Esto también supondrá un mail de fresco en la profesión y más trabajo y la posibilidad de hacer cosas distintas y de presentar proyectos. Es que hasta ahora es todo sota caballo y rey y es un aburrimiento. Es un aburrimiento, la verdad. Es un aburrimiento. A ti, no sé, a mí me costaría imaginarte en un programa presentando algún programa del corazón. Del corazón, no, imposible. Nada, dado mi talante, imposible. A ver, dado mi talante, quiero decir que yo soy, primero, tengo curiosidad cero por la vida de los demás. O sea, no me interesa un pimiento. Cada uno allá con sus cosas y viva la intimidad. Segundo, porque los programas de corazón ahora tienen un plus de agresividad que antes no había. Los únicos que se mantienen todavía, y les llaman merengues, pues son los de la española, porque hacen un corazón suave y tal y sin agresividad de ningún tipo, pero el resto de los programas de corazón buscan la polémica, buscan rastrear cosas oscuras, meten el dedo en el ojo. Entonces yo soy incapaz de tener a alguien delante y decirle porque tú, tú qué. No, o sea, no me sale. Entonces no podría hacerlo, la verdad. ¿Te han llegado a ofrecer alguno? No, yo creo que la gente del medio es inteligente y sabe muy bien lo que dice sí, lo que no, y nunca me han propuesto ni presentar un informativo ni hacer un programa de corazón. Claro. Y ahora es que parece que hay como un nuevo auge de los concursos, porque, por ejemplo, la ruleta de la suerte ha funcionado bien en Antena 3. Bueno, lleva cinco años. Funcionando bien, no arrasando. Claro. Porque es líder de su franja y muy bien, además. Además, ahora parece que van a poner uno por la tarde, aparte de por la mañana. Los viernes por la tarde, como la atrapa a un millón va de lunes a jueves, porque el viernes va en el prime time, el hueco que deja en la tarde lo cubre la ruleta de la fortuna. Y luego, bueno, en la competencia también hay un programa, bueno, lo digo en pasapalabra, que también funciona bien. Sí, sí, se puede decir, ¿no? Funciona como un tiro, pasapalabra, sí. ¿Qué piensas tú de...? Es que el formato del concurso, a ver, aquí los formatos siempre tienen picos y valles, ¿no? En esto de la programación y de la atención que les presta el espectador también, pero los buenos siempre funcionan, ¿no? El millonario que se retiró en Antena 3 en el 2007 se retiró siendo líder de su franja horaria. Pasapalabra, lleva ya para cuatro años que es líder de su franja horaria. La ruleta es líder de su franja horaria, Atrapolmien es líder de su franja horaria. Yo creo que dos y dos son cuatro. Los concursos funcionan bien porque son siempre formatos sencillos, blancos, participativos, que permiten a toda la familia, que esto ya no es una costumbre que se está empezando a perder, ponerse delante de la tele a disfrutar todos. Es un formato muy evasivo, entonces funcionan. O sea, lo que pasa es que no pueden funcionar todos, como no funciona todo en cualquier género, ¿no? Pero funcionan. Yo no sé por qué hay esa especie de miedo a programar concursos. Yo, vamos, yo los estaría programando todo el día. Claro, es que de repente culebrones, los culebrones gustan mucho, diez culebrones. Pues yo qué quieres que te digan. Sí, está bien, funciona, maravilloso, pero pon también diez concursos, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Y tú qué programas ves? No me digas qué concursos, porque si no... No, yo no, yo te reconozco la verdad. A ver, yo veo toda la tele por acciones profesionales, porque quiero siempre estar un poco enterado de lo que se hace, pero ya solamente veo cosas así, digamos, como espectador enganchado, pero productos que me impresionen mucho, que me parezcan muy diferentes. Porque claro, ya al ser profesional y estar viendo todo el día cosas, pues necesito para engancharme en algo que sea muy, muy, muy distinto, ¿no? Pues no sé, a mí, por ejemplo, Pacific, pues es un producto que me engancha. En Antena 3, Spartacus, pues es un producto que me engancha en 4, ¿no? Pero tienen que ser productos ya muy especiales, en ficción. Y claro, yo no puedo engancharme a, pues no sé, al barco, pues no puedo. Tampoco tiene nada que ver conmigo. O sea, ¿españoles te cuesta? No, 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 hombre, a ver, no es que me cueste, porque cuando sale una serie así, que me parece muy, muy diferente, estilo Cuéntame, me gusta verla, ¿no? Y a lo tanto, porque ya lleva 10 años y ya no me parece tan distinta. Pero Hermanos y Detectives, una serie que ahora no se emite, pero que dio Telecinco, pues me gustó mucho. Y España, en Antena 3, me pareció un producto diferente, una producción distinta, buscar un hecho histórico, que es muy poco dado hacerse eso en España. Entonces, de repente digo, ves, esto me gusta, esto me engancha. Ahora la típica comedia, pues de las que hacemos 37 en España, pues ya no hay la diferencia suficiente como para que yo me enganche. Lo veo, pues porque tengo que verlo, pero no soy cliente, ¿no? Soy cliente ya de cosas un poco más, más diferente. No sé, sería un tío raro. Yo qué sé, yo qué sé. Y, Carlos, con Date al bote, bueno, Date al bote, en la ETB, luego con Quieres ser millonario, te hiciste muy conocido a nivel nacional. En algún momento, bueno, quizá sentiste una invasión a tu intimidad o, no sé, eras muy conocido en muchos lugares. En algún momento has pensado, ¿dónde me he metido? No, yo, no, no, es una parte más del trabajo. Es normal que si estamos en la tele, que es un escaparate enorme, la gente te conozca para lo bueno y para lo malo. Entonces, te conoce para decirte qué majo eres y qué bien lo haces y te conoce para decirte que le pareces un gilipollas. O sea, pero esto es así y hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, al final, yo he tenido mucha suerte. Primero porque yo creo que la gente en general me tiene cariño y cuando se acerca a mí en la calle o cuando estoy en un bar y tal, siempre es con mucho respeto, con mucha educación, con mucha cortesía y yo me siento súper agradecido. Y luego, bueno, pues no soy un personaje que despierte pasiones mediáticas, o sea, soy un profesional y la gente me acepta como un profesional. Entonces, ningún medio de comunicación se ha interesado especialmente por mi vida y este tipo de cosas, me ha salvado. Y claro, eso es muy cómodo, porque la gente que sufre el acoso pues lo tiene que pasar mal, la verdad. Pero yo no, yo he tenido mucha suerte en eso. ¿Y añoras esos tiempos en los que eras profesor? Creo que estuviste diez años, más o menos. Fui diez años, profe. Es que no los añoro porque en el fondo ser profesor de universidad y comunicador o actor es muy parecido. Manejas un lenguaje muy común. Incluso la puesta en escena es muy parecida a la teatral, ¿no? Porque estás tú solo en una tarima, es como si fuera un monólogo, con un público delante que, por cierto, es el más exigente, porque el de la universidad, claro, no paga entrada y va predispuesto a que le guste lo que haces y aplaudirte. No, van por obligación porque les han dicho que tienen que sacar un título si quieren currar y de repente te miran así y dicen ¿Y este tío quién es? ¿De qué pie cogea? ¿Qué rollo nos va a meter? ¿Dios mío? Y entonces, claro, te los tienes que ganar, ¿no? Porque si no sería un infierno dar clases. Y, bueno, al final la puesta en escena y el lenguaje que compartes para seducir a tu público es prácticamente el mismo que cuando estás delante de una cámara o en un teatro. Entonces, no lo echo de menos porque lo sigo haciendo. De otra manera, pero lo sigo haciendo. No doy clases a nadie, pero vamos a decir que sigo utilizando el mismo recurso de comunicación. Y otra faceta tuya es la actuación. Te hemos visto sobre las tablas. Quizá ahora tienes menos tiempo para cultivar esa otra... Bueno, menos oportunidad más que menos tiempo porque yo cuando vine a Madrid vine como actor. Entonces, luego me reconvertí en presentador por circunstancias de la vida porque me ofrecieron un formato que me parecía un bárbaro que era quien quiere ser millonario en Telecinco allá por el año 99. Pero yo había llegado a Madrid haciendo el salir de clase. Entonces, dije, joder, es que decir que no a un formato como este me costaba mucho. Yo no era ningún visionario, pero vamos, el formato me parecía que estaba muy bien. Yo no sabía si iba a triunfar o no. Pero me parecía un producto de mucho prestigio y muy bonito, muy impactante en su concepto, muy global. Todo muy cuidado. A mí me impresionó cuando lo vi. La música tiene que ver con el suelo de cristal que cree también una sensación de inquietud en el concursante. El decorado absolutamente circular como en el circo romano que evade cualquier ánimo de intimidad. El sistema de pregunta-respuesta con cuatro opciones. Me pareció un formato tan bueno que dije, lo tengo que hacer. Y triunfó. Entonces, ¿qué pasa cuando triunfa un formato así? Pues que tú pasas a ser el resto de tu vida un presentador. Entonces ya la gente, no la gente, porque la gente te ve en lo que tú te quieras presentar y tal. Pero los profesionales, el medio, te etiqueta de inmediato, te clasifica de inmediato. Y entonces de repente dijeron, Carlos Sobera, que parece que lo hace bien, presentador. En este compartimento estanco y luego, a partir de ahí, ha sido muy complicado encontrar oportunidades como actor en tele o en cine. Solamente lo he hecho en teatro, que es un medio en el que, bueno, por un lado les gusta aprovechar la inercia de los actores conocidos o de los rostros conocidos y por otro es un medio mucho más libre, ¿no? Está menos atado por prejuicios y entonces te da la oportunidad de subirte a un escenario. Y ahora estoy haciendo la guerra de los rostros, que estamos en Gila y el 28 de abril entramos en el Bellas Artes de Madrid y encantado de la vida, ¿verdad? Pero vamos, que no es por falta de tiempo, es por falta de oportunidades. Por eso ahora estoy en el teatro volcado y recuperando esa faceta que tenía muchas ganas de hacerlo y además nos está yendo muy bien. Y, bueno, volviendo a la televisión, ¿entiendes esa guerra que hay entre cadenas, que si se lanzan mensajes en autopromociones, no sé, supongo que a ti te pone Antena 3, pero claro. Yo soy muy objetivo para eso, ¿eh? Yo, a ver, no me mola nada que haya una guerra abierta entre cadenas, no creo que sea buena para nadie. Además, al espectador, sinceramente creo que le importa un pimiento esa guerra. Al espectador lo que le importa es el producto que le das. Y no está a saber si se habrá cuatro locos internautas que están enganchados a las páginas de televisión, que yo cuando las leo alucino, ¿no? Pero la gente normal no está a ver si Telecinco le saca dos décimas a Antena 3 o Antena 3 a Telecinco y si es así les importa un pimiento. Lo que les importa es que esta serie o aquel programa les gusta más o menos, punto, ¿no? De todas maneras, en esta guerra, no lo digo porque yo esté en Antena 3, que es evidente que lo estoy, pero creo que es mucho más agresiva Telecinco que Antena 3. Cosa que no entiendo, ¿no? Porque es la cadena líder, o sea, que no tendría por qué... Bueno, líder, sí, líder, porque líder en términos absolutos de rating y ser es la española, pero como no tiene publicidad, quieras que no, no aguanta tanto, ¿no? Entonces no necesita tampoco Telecinco nada, o sea, es líder, lo que tendría que hacer es disfrutar de su situación y ya está, ¿no? Supongo. Y bueno, ya por último... ¿Por último? Sí, por último. Qué bueno había sido esto, ¿no? ¿Cuánto llevamos? ¿14 minutos? Se me ha pasado, ¿no? Sí, mejor. Y sigue recordando a la gente por tus cejas, tu arte. Ah, sí, sí, eso ya toda la vida. Como el viento de que eres millonario. Mira que yo solamente levantaba la ceja en aquel programa, pero me lo sigue pidiendo todo el mundo. Pero a mí me gusta porque al final, ¿qué ocurre? Que lo de levantar la ceja, digamos que es un recurso expresivo que la gente identifica contigo, ¿no? Entonces es una manera de reconocer o de reconocerte que tu trabajo les gusta. O sea, es un gesto de cariño y de respeto. Con lo cual cada vez que alguien me dice levántame la ceja, yo se la levanto con mucho gusto. Y nada va. Bueno, pues con esto ya terminamos. Muchas gracias. Un placer. Pues muy bien. Oye, qué divertido, qué fácil y qué corto.